Donjoy Performance Pod Tobillera, mejor apoyo para la estabilidad, para esguince de tobillo, controla el movimiento, para esguince causado en práctica de proporciona tecnología on demand que se activa específicamente cuando sea necesario para prohibir proactivamente el rodamiento del tobillo y otras lesiones comunes en el tobillo. Diseñado para maximizar el rango natural de movimiento del atleta mientras que proporciona un apoyo excepcional donde se necesita. La carcasa de TPU moldeada se adapta para que coincida con la forma anatómica de cualquier pie. El diseño de perfil bajo y el ajuste garantizan un ajuste personalizable. Forro de EVA supersuave que abraza el pie y el tobillo para una máxima comodidad sin ser demasiado voluminoso. Diseñado para tratar y proteger contra la inestabilidad del tobillo, la inversión y la eversión de esguinces de tobillo, y control de rollo. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Tabla de tallas. El pod es un AF o muy bueno. He probado varias tobilleras, todas con correas de velcro que se adhieren a todo, están mal colocadas en la férula, en mis calcetines, etc. No tengo ese problema con esta férula. El único problema es que, según el gráfico, me sitúo entre una mediana y una pequeña.